Hola amigos, bueno, esto es un video para ARMA GAMER Estamos viendo como emula el LG Optimus 3D o P920 en la Game Boy, va totalmente fluido y nada, tengo un puto Pokémon gordo pegándole al gusano y yo que se, a ver si lo mato ya rápido y vemos como funciona vamos que va el emulador completamente fluido un móvil perfectamente no consume tampoco mucha batería, porque juega perfectamente cuando tengo un ratillo libre bueno, aquí dando vueltas por el pueblecito estoy si puede hablar con la tía esta, una marrana esa otra meta aquí, aquel chiquillo este tonto, cabezón te de un Onix nada, voy a enseñaros que a la edad aquí puedes guardar la partida captura de pantalla, reset cargar, guardar opciones trucos bueno, el emulador esta muy completo muy bueno y nada ahí lo dejo para que podáis jugar diré que emuladora es en la descripción del vídeo, vale y y Gracias.